20 apartamentos en Palmeras Residence de Bávaro, Punta Cana, a sólo 10 minutos del aeropuerto y a 8 minutos de la playa. Es un proyecto cerrado con seguridad 24 horas, piscina central, ascensor, rooftop en la tercera planta, patio y jacuzzi en el primer piso, gimnasio, salón cerrado para eventos. Son sólo 24 apartamentos de 3 habitaciones con 85 metros de construcción, 2 baños, sala, comedor, cocina con desayunador, terraza, 2 parqueos, precios desde 96 mil dólares, separación 2 mil dólares, firma contrato con el 10%, paga el 30% durante la construcción y el 60% a entrega en el verano del 2023. Llama ahora al 809-974-2565.